Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos. El video de hoy es el compilado de respuestas a comentarios del mes de septiembre. No olviden comentar todo lo que quieran, con la certeza de que los leeremos a todos y denle me gusta al video para que YouTube lo sugiera mucho más. Ahora sí, comencemos. Raúl Rivas me escribe, Y saber que para los que confían en Jehová, nada es imposible. Eso que tú ves tan imposible, todo creyente y viviente en Cristo Jesús, al morir, se van al descanso más allá de las estrellas. Más allá de todo lo que has mencionado. Pero para ti y Satanás, temporalmente tendrás tu pago por ser tan infame y blasfemo. Muy cerca en medio de la tierra está el juicio final. Que lastima. No, que lástima. Raúl, me parece muy curioso que me expreses lo que escribes en tercera persona. ¿Por qué no decir los que confiamos en Jehová y nos vamos más allá de las estrellas? ¿Será que muy en el fondo sabes que todo eso no son más que patrañas? ¿O será que tienes pecados que no sabes si alcanzarás a exculpar de aquí a que mueras? De pronto no eres consciente, Raúl. Pero tanto el Islam como el judaísmo tienen a Jehová, tu Dios, como su Dios. Lo que implica que cada que tú mencionas a Jesús el Cristo, estás siendo infame y blasfemo a oídos de los musulmanes y los judíos. Que de ser todo eso verdad, hace muy probable que tanto tú como yo nos tengamos que ver las caras en eso que tú llamas el juicio final. Un par de preguntas, Raúl. Si estás tan seguro de que Satanás será castigado en el juicio final, ¿por qué hacerle la ridiculez de un juicio? ¿Por qué no pasará la condena y ya? La segunda pregunta es, si Satanás ya está condenado, ¿por qué Dios aún no lo envía al infierno? En el canal tenemos un par de videos donde hablamos de por qué Satanás no es más que una herramienta literaria de la Biblia. Para quienes quieran ver esos videos, dejamos enlaces en la descripción. Siguiente comentario de Raúl. Es increíble cómo un alma perdida puede hablar tantas palabras necias. Pero es la realidad, el reino oscuro de Satanás tiene estas personas para expandir el reino de él. Reino que un día este varón, que se cree saber mucho, se verá frente a frente ante Cristo como juez y ahí será el lloro y crujir de dientes. Raúl. Te repito, según los musulmanes y judíos, tú eres un alma perdida. Alma que no dice sino palabras necias. Dios creó a Satanás y conoce sus pecados desde el primero, que según la Biblia y amañando la lectura, fue cuando la serpiente persuadió a Eva de comer el fruto prohibido. Según los cristianos, Satanás es inmortal. Existe desde que Dios inició su creación y posee un montón de superpoderes más. Yo, en cambio, tengo 44 años. Pasé unos 12 años desarrollando mi cerebro y otros 4 madurando, como mínimo. Y mi expectativa de vida a lo sumo serán 50 años más. Explícame, ¿por qué Dios me pone a competir contra Satanás cuando Satanás tiene tantas ventajas? ¿Por qué Dios no castigó al infierno a Satanás desde el primer, segundo o tercer pecado? ¿Por qué Satanás puede hacer de las suyas aquí como y cuando se le dé la gana? Pero no hay ángeles protegiéndonos con el mismo ahínco y capacidad. ¿Por qué Dios necesita establecer un juicio? Si él lo sabe todo y sabe quién va para el infierno y quién va para el cielo. Incluso antes de crear a cada uno de nosotros. Tengo la sensación de que no has leído tu Biblia o no la has entendido. Ahí dice que Dios Padre será el juez. Jesús el Cristo será tu abogado. Claro, si a él se le da la gana. Y el fiscal será el Espíritu Santo. Que si retomamos el cuento cristiano de que la Trinidad es un solo Dios, implica que el juez también es el abogado, que al tiempo es el fiscal. Al verlo desde fuera suena bastante gracioso, pero al ser uno mismo el imputado suena bastante injusto. Y si ese Dios es injusto, ese Dios no puede ser el Dios de los cristianos. Otro comentario. Y al respecto de lo que dice este mugroso, creo ese es su nombre. Al respecto de que me va a hacer dudar de mi creencia en mi Cristo Jesús, eso nunca lo logrará el diablo. Yo estoy seguro de esto. El diablo usa a todos estos mugrosos del mundo para engañar a muchos, pero engañará a todos los que son de él, y no a los que tenemos la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Raúl, si tan seguro estás de lo que escribes, ¿para qué dejar este comentario? Aquí lo leeremos dos tipos de personas. Las que tienen la verdad como tú, y por ello no son susceptibles de ser engañados por el diablo, por lo que este comentario les resbala, y las personas como yo, que sí estamos siendo engañados por el diablo, que más allá de la responsabilidad que podemos tener de ser engañados, está el asunto de que, seguramente, el poder de engaño del diablo es mucho más poderoso que un comentario suelto entre millones de otros comentarios, convirtiendo a tu comentario en inútil para toda persona que lo lea a excepción de ti. Entonces, ¿qué necesidad estás satisfaciendo al dejar este comentario y especialmente aquí? Pues yo creo que en realidad tú sí dudas. Lo que sucede es que como toda religión infunde miedo a la duda y para calmar ese temor, te intentas autoconvencer que sí crees dejando estos comentarios en canales ateos. En cuanto a mi nombre, en el título del canal está bastante claro, creo. Me llamo Mauricio Ordóñez. En cuanto al seudónimo, apodo, mote, alias, sobrenombre, la M es de Mauricio, la O es de Ordóñez, Grosso de mi segundo apellido y 78 del año en que nací. Debo confesar que cuando lo creé en el colegio, lo hice con esa intención que se traslapara con la palabra mugroso. Travesuras de adolescente. Siguiente comentario de Raúl. Bueno, yo solo digo algo y piensen bien. Si de verdad Dios no existe, como leo en tanto comentario, ¿por qué hablar de algo que tú o ustedes no creen? ¿No se dan cuenta que ustedes mismos están diciendo que sí existe? Raúl, ahora yo te invito a que pienses detenidamente. ¿Será que los ateos hablamos de seres que no existen por la misma razón que los creyentes también lo hacen? Como por ejemplo, cuando hablan de Betty la Fea, o de Superman, o de Iron Man, o de Goku, o de Krishna, piénsatelo bien y me dejas un comentario. Otro comentario más. Dice que Dios fue el que creó todo lo malo. ¿Cómo se ve que tu padre el diablo no te dice que te ve las orejas de burro? Él no te dice la verdad, que todo lo malo viene de él. De ese a quien tú sirves, y al igual tu trofeo será un tormento por los siglos de los siglos, estarás llorando. Raúl, ¿Satanás se fabricó a sí mismo? Tengo entendido que la respuesta de un cristiano es que no. Que Satanás es parte de la creación de tu Dios. Bien, ¿y quién le dio la capacidad de ser malo a Satanás? Pues no pudo ser otro que tu Dios el creador de absolutamente todo. Así que, directa o indirectamente, tu Dios tuvo que crear todo lo malo. Sí o sí. De lo contrario, tu Dios no sería el creador de todo, y eso abre la puerta a que más de un Dios interviniera en la creación. Y de ser así, técnicamente tu Dios no existiría. Si Satanás me está engañando, ¿no viene siendo obvio que no me dice la verdad? Tan obvio como la injusticia de tu Dios al castigarme a mí por él creara un ser tan poderoso y a mí no darme herramientas para poderme proteger del malvado Satanás. Otro comentario más. ¿Qué estupidez? El ateo cree que algo más fuerte y grande creó todo. ¿Cómo es que no creen? Raúl, eso que haces se llama sesgo de confirmación. Del global de información, sólo interpretas la información que te conviene. Sí, mi opinión es que algo gigantescamente poderoso creó todo. Tan gigante es eso, que no necesita mente, ni voluntad. Le importa un pepino si le rezas o le oras o le suplicas o le pides perdón. Para ese algo tan poderoso le es igual si tú existes o si no. Sólo imagina la gravedad. Es tan poderosa que crea galaxias repletas de estrellas y planetas. Si a la gravedad le rezas o le oras o le suplicas o le pides perdón, la gravedad pasará de ti. Pruébalo. Déjate caer un ladrillo en el pie derecho y ruégale a tu Dios que ese ladrillo no te lastime. Ahora deja caer el mismo ladrillo en tu pie izquierdo y ruégale a la gravedad que el ladrillo no te haga daño. ¿Que si creo que algo muy poderoso creó el universo? La respuesta es que sí. Ahora, que si creo que ese algo tiene mente, voluntad, emociones, razona y se parece a ti, mi respuesta es un rotundo no. Siguiente comentario. Ah, qué burros. La humanidad no tiene esa edad. El mundo y todo lo demás sí, pero no nosotros los humanos. Y sí, 100% somos imagen y semejanza de Dios vivo. Y todos los ateos y satanistas, brujos y toda basura del diablo un día estarán frente al Dios vivo. Raúl, yo interpreto el 100% de semejanza con que él es igual a ti, lo que implica que Dios tiene sangre, pero ¿para qué Dios tendría sangre? Implica que tiene boca y ano, pero ¿para qué Dios necesita tener boca y mucho menos para qué tendría ano? Implica que tiene páncreas, pulmones, piel, ojos, cerebro, hígado y como para que un ser perfecto tendría todas esas cosas que no le sirven para nada. Ahora pongámonos más trascendentales. 100% de semejanza implica que Dios tiene sueños, anhelos, temores, ansiedad, tristeza, siente frío, soledad, se abruma, se desconcentra, titubea, duda, etc. ¿Pero qué sentido tiene que un ser que lo sabe todo y lo puede todo tenga estas o cualquier otras emociones? Te reto, Raúl, a que me des una característica, solo una, que tú compartas con ese Dios, que de según tú, se parece tanto a ti. Y si planteas decirme que el libre albedrío, en el canal tenemos un video hablando de por qué el libre albedrío no es real. Dejamos enlace en la descripción. Y el último comentario de Raúl. Solo pregunto al que está narrando esta parte del video, y a todos los que hablan mal de Dios. Yo les hago una pregunta sencilla. ¿Ustedes creen agregar un solo minuto a su corta vida? ¿Creen que pueden? ¿Saben esto? Solo los que nacieron para la perdición son los que dudan de Dios y otras cosas. Si Dios no existe para ustedes, les pregunto ¿por qué tanto empeño en desmentir algo que no existe u odias? ¿Te has preguntado eso? ¿O será que sí existe Dios y solo estás actuando por ignorancia, porque el diablo te usa para eso? Raúl, no sé de qué hacer rin te han llenado la cabeza tus pastores o curas de cabecera. Pero la vida es tan larga para los ateos como para cualquiera de los creyentes. Si te refieres a alargar la vida con medicina o tratamientos, tanto ateos como creyentes de tu Dios pueden alargar o no la vida en la misma medida. O si te refieres a morir y resucitar por lo menos durante un minuto, igual, tanto ateos como creyentes de tu Dios lo tienen imposible. Incluso, si te refieres a la vida eterna, tú mismo lo dices en este conjunto de comentarios. Sea el premio o el castigo, las dos opciones incluyen la vida eterna, una con tortura de fuego y la otra con tortura de lamerle las botas a tu Dios por toda la eternidad. Raúl, si yo nací para la perdición de quién es la responsabilidad, mía, cuando yo no tuve ninguna intervención consciente de mi creación, o de tu Dios, que es el creador de todo, incluyéndome a mí. Quien pudo, porque todo lo puede, hacerme perfecto, pero decidió de manera voluntaria hacerme susceptible a la manipulación de Satanás. Ser que también creó y decidió de manera voluntaria que él fuera lo suficientemente poderoso como para que yo no pudiera rivalizar con su manipulación. Henry comenta, ¿y cómo le aseguras a un corrupto que no cree que no se va a ir al infierno? Henry, amenazar a un corrupto con el infierno hoy en día no es un persuasor para que el corrupto deje de ser corrupto, lo que viene a convertir en irrelevante si el infierno existe o no. Para ello, todos los países del mundo desarrollaron una normativa propia. Incluso los países que afirman ser legislados directamente por la Sharia, normativa desarrollada por el Islam para definir la conducta moral correcta de los musulmanes, incluso ellos tuvieron que generar leyes no incluidas en el Corán. ¿Por qué? Pues porque las leyes consagradas en libros tan antiguos como las Biblias y el Corán no logran cubrir las necesidades que hoy tenemos. Por ello, lo correcto no es convencer a los corruptos o cualquier otro tipo de infractor moral que de no cambiar dicha conducta infractora se irán al infierno. No, lo correcto es establecer un sistema judicial fuerte, una institucionalidad de la justicia sólida y una impunidad que procure desaparecer. Si la ley es clara y sólida, el corrupto recibirá su castigo y a su vez este castigo servirá para que otros posibles delincuentes se piensen dos veces delinquir. Esperar que un ser superpoderoso se encargue de hacer justicia en otro tiempo y en otro lugar sólo es la expresión de la frustración colectiva ante la impunidad. Ferchose me escribe, una pregunta Mauricio, ¿estarías dispuesto a darte un tiempo para leer, oír y sumergirte en la teología judaica y conocer un poco de lo que tiene que decir? En voz de los muchos reconocidos rabinos de habla hispana que tiene en su canal en youtube. Una pequeña pausa, no entiendo qué significa PEJM, si alguien lo sabe porfa me lo deja en los comentarios. Continuemos. Sobre este y muchos otros temas controversiales sobre Dios y las escrituras. Te lo recomiendo, digo, a no ser que lo tuyo sea estar bien cómodo ganando dinero, como un cerrado ateo militante que considera que no tiene nada más que saber ni que le cuenten. Espero que no. Saludos. Ferchose, imagino que tú piensas que mi vida es estar sentado haciendo nada y cobrándole a youtube. Que de ser así igual es mi vida, pero no. En realidad investigo mucho para desarrollar no sólo los vídeos del canal, sino también para varios proyectos que tengo. Y cuando uno hace algo, lo que sea, necesita consumir tiempo. E imagino que tú ya notaste que el tiempo que se tiene en este plano de existencia es finito. Que si se desea un poco más de tiempo, casi la única opción es que le pagues a alguien por hacer algo que tú debes hacer y liberas ese tiempo para hacer otra cosa. Debo darte la mala noticia de que cuando fui a pedirle a Satanás que me subsidiara, tú sabes, le dije, Satanás, yo voy a subir vídeos herejes a youtube. Dame dinero para que me pueda concentrar en sólo subir muchos vídeos que escarrilen creyentes. Pero Satanás me dijo que todo el presupuesto de Colombia se le había ido con Shakira, Maluma y J Balvin. Entonces, Ferchose, a mí me toca hacer las investigaciones, editar los vídeos, publicarlos, más todas las cosas que debo hacer para seguir existiendo. Por ello, debo destinar mi tiempo de forma lo más eficiente que pueda. Imagino que también sabes que en el mundo no sólo existe la teología judía. También está la musulmana, la cristiana, la hindú, etcétera. Que para más complique, cada una de estas teologías se subdividen decenas, cientos o incluso miles de interpretaciones diferentes. Si me dedicara a profundizar en cada una de ellas, el tiempo no me daría ni para comer. Lo que me lleva a ser muy crítico a la hora de seleccionar qué lecturas realizo para los vídeos del canal. Tú me propones una teología, que quién sabe cuál de las decenas de teologías judías es, pero no es necesario que lo sepa. La religión judía se cimenta sobre absurdos. Para la muestra, hablemos de cómo un dios omnipotente, omnisapiente, perfectamente justo y que creó todo a partir de su absoluta voluntad, decidió hacer a su creación más querida y ubicarla en el mismo paraíso aquí en la tierra, junto a dos árboles que no quería que esa creación tocara. Pudo colocarlos en la luna, o en Marte, o en Neptuno, o en Andrómeda, o en la galaxia más lejana que exista del planeta Tierra. Pero no, los puso ahí al ladito. Aún a sabiendas que el letrerito de no tocar no se lo iban a respetar. Si las personas que desarrollan la teología se creen estas absurdeces, ¿qué tan coherentes pueden ser los argumentos que se fundamentan en dichas absurdeces? La verdad, Ferchose, no creo que esas lecturas, por muy inspiradas que sean, logren pasar de frases que suenan bonito, pero al final no tienen nada de contenido. Claro, me puedo estar equivocando. Para ello, te invito a ti y a todos los creyentes que me compartan todos esos argumentos demoledores abajo, en los comentarios. Si alguno de esos argumentos me llega a impactar, claro que la próxima vez que deba decidir qué leer, me decantaré por la teología que haya desarrollado el argumento en cuestión. Francisco comenta, Yo no lo entiendo así. Casi todos los opinadores a Dios lo personalizan. Los católicos, más. Grafican un viejito con barbas. Ahora veamos con ojos más justicieros. Dios es energía total del universo infinito. El universo es manifestación de energía divina y está construido de energías positivas, negativas y neutras. O sea, cumple todas las leyes de la física y, como es Dios, las leyes de la metafísica. Todos vivos y muertos estamos inscritos en el universo del Dios vivo. El universo con sus misterios es vida. Dios es vida, dijo un científico. La Biblia es el universo. Francisco, afirmas que tu Dios es la energía total del universo infinito. El sol emite energía. Según tu definición, el sol es parte de Dios. Si yo le pido al sol, éste ni se entera. Si yo le agradezco al sol, éste ni se entera. Creo, podemos estar de acuerdo en que el sol no tiene mente, por lo que no puede tener voluntad. Entonces, ¿qué sentido tiene llamar al sol Dios? Si es un Dios sin mente ni voluntad. Afirmas que Dios está constituido por energías positivas, energías negativas y energías neutras. En el mundo de la matemática, la energía tiene una polarización porque el flujo de la energía requiere una dirección. El cátodo, el ánodo, el positivo, el negativo. Cuando se habla de energía, no son más que convenciones para definir la dirección del flujo. Un ejemplo, los imanes se dividen en polos. Polo norte, polo sur. Un convencionalismo que surgió de los polos magnéticos de la Tierra. Pero nunca escucharás hablar del magnetismo norte o del magnetismo sur. Como tampoco escucharás jamás, en ciencia, hablar de energía positiva y energía negativa. Toma una pila cualquiera. Verás un lado positivo y verás un lado negativo. Pero no importa cómo la conectes, en el circuito siempre tendrás energía electromagnética. Y ya. Al punto que quiero llegar, Francisco, es que todo ese cuento de las energías negativas y positivas no son más que inventos de gente que no tiene idea de lo que está hablando. Y muy probablemente te quieren engañar. Y probarlo es muy simple. Pregúntale a la persona que te dé una definición de qué es energía. De seguro la escucharás balbuceando cosas. Y luego pídele que según esa definición que acaba de dar, te dé un listado de energías positivas, negativas y neutras. Lo más seguro es que solo diga incoherencias. La energía es el potencial de cambio o lo que causa ese cambio. Definir a una energía como buena o mala es terriblemente ambiguo. Digamos que tienes una fuente de calor a 17 centígrados. Si la usas para ambientar tu habitación, podrías afirmar que es una energía neutra. Ni te da calor, ni te da frío. Si la misma fuente la usas para reducir tus 40 centígrados de fiebre, esa energía pasa a ser muy positiva. Pero si la usas para conservar alimentos, la energía pasa a ser muy negativa. Y en los tres casos, siempre es la misma energía, energía térmica. Si Dios está supeditado a cumplir leyes, sean físicas o metafísicas, aunque esas últimas me parecen patrañas, no vale la pena llamarlo Dios. ¿Para qué hacerlo si no altera esas leyes ni en conveniencia ni en perjuicio de ningún humano? Lo que no lo hace merecedor ni de agradecimientos, ni de reclamos, ni de peticiones. Por último, me gustaría que cayeras en cuenta de lo raro que es acompañar la mención de tu Dios con la característica de que está vivo. Si tú mencionas un gato que salta o que corre o que se lame, tú no tienes la necesidad de aseverar que dicho gato está vivo. Eso es obvio y expresarlo es casi una redundancia. Ahora traslademos eso a tu Dios. Si dices que tu Dios hizo, hace o hará, o el solo hecho de que exista no es obvio que debe estar vivo, entonces ¿por qué tienes la necesidad de reafirmarlo? Francisco, tengo una hipótesis y te la quiero contar. Yo creo que las religiones colocan una fuerte carga moral sobre sus feligreses. Cuestión que si te da por dudar o vacilar, sientas que estás siendo inmoral. Incluso cuando en tu mente surja una inconsistencia con el dogma de la iglesia, sientas la necesidad de resolverlo a favor del dogma, asumiendo que esa es la postura moral correcta. Por ello, creo que tú, en el fondo, en tu inconsciente, sabes que todo eso no es más que una sarta de incoherencias, pero tu conciencia, traumada por la iglesia, te obliga a darte esas pastillas tranquilizadoras, ya que sabes que pese a la duda, los demás no podrán ver los conflictos mentales que tienes. JB Castillo comenta, habla que la tierra cuelga sobre la nada, de las fuentes de los abismos, que el agua se endurece como piedra en los polos, del proceso de la lluvia, todo eso miles de años antes de que se haya confirmado. Es impresionante, ¿verdad? JB, supongo que te refieres a que en la biblia, se hablan de esas cosas y que los humanos no pudimos saberlas en la época en que redactaron esos textos. Si la biblia contuviera verdades científicas objetivas, sería relativamente fácil demostrar que dicha información sólo podría provenir de una o varias mentes superiores a las humanas. Que como sabemos, en nuestro planeta jamás ha existido otro ser con una mente más avanzada que la nuestra, dejando sólo una posibilidad, que dicha mente o mentes superiores procedieran de fuera de nuestro planeta. Así que analicemos esa supuesta información científica que hay en la biblia, a ver si podemos confirmar la existencia de esa mente o mentes superiores. También cabe aclarar que si al menos una de esas verdades no es correcta, aún podríamos afirmar la intervención de una mente superior. Pero quedaría descartado completamente el dios de los judíos y cristianos, ya que dicho ser no podría equivocarse agregando esa información falsa. JB, eso de que la tierra flota sobre la nada es un error. La verdad científica es que la masa genera perturbación en el espacio-tiempo. Esta perturbación la llamamos gravedad, y para entender a la gravedad de forma fácil, nos limitaremos a equipararla con una fuerza de atracción. Por ello, todos los humanos estamos pegados al suelo, y nos cuesta tanto desprendernos de él. La tierra, por su enorme masa, ejerce una fuerza de atracción a todas las masas que tiene a su alrededor. De la misma forma, el sol, que es una masa más de 300.000 veces superior a la de la tierra, ejerce una fuerza que atrae a nuestro planeta. ¿Que por qué el planeta entero no cae al sol? Bueno, eso es por la velocidad tangencial que lleva la tierra en su traslación anual. Si por algún motivo, esa velocidad desapareciera, caeríamos al sol de la misma forma que caemos a la tierra luego de brincar con la fuerza de nuestras piernas. Con solo este error sobre ciencia, ya podemos demostrar que el dios de los cristianos no existe, ya que o él no inspiró la biblia, o no lo sabe todo, o no existe esa mente tan superior. Pero aún queda la posibilidad de que alguna mente divina sí que tuviera intervención en la biblia. El segundo hecho científico que mencionas habla de los abismos bíblicos, lugares de donde salió el agua para el diluvio y lugares a donde se fue el agua luego del diluvio. Si observas nuestro planeta, es como una esfera, y como lo mencionado antes, esa esfera atrae a toda la materia de su alrededor, incluyendo el agua, haciendo que ésta rellene los huecos más profundos de la corteza del planeta, haciendo innecesario e imposible la existencia de abismos por donde cayera y se almacenara el agua sobrante. ¿Te parece sorprendente que las personas de aquella época supieran que el agua se transforma en hielo? Pero creo que no tienes en cuenta que muchos de ellos tuvieron contacto con el granizo, nieve y glaciares. Además de forasteros de muy al norte que pudieron contarles sobre esas rocas blancas y frías que se transformaban en agua. En cuanto al proceso de la lluvia, nada más alejado de la realidad. En el libro donde me dejaste el comentario, encontramos una supuesta explicación para la lluvia, el viento, los rayos, el día, la noche, explicación poética, pero que no dice nada. Afirmar que los vientos proceden y se ocultan detrás de puertas, la verdad no aporta información de ninguna utilidad. Ya vimos que los tres hechos científicos que mencionas ni son científicos ni son correctos. Pero busquemos más en la Biblia a ver qué encontramos. Según Génesis, el universo tuvo un principio. Los creyentes en la Biblia afirman que esto es información sobre el Big Bang. Pero un hecho científico es que no se sabe si nuestro universo inició en el Big Bang o si solo fue un proceso de cambio. Por ejemplo, los mayas afirmaban que el universo tenía ciclos infinitos de formación y destrucción, opción que la ciencia aún no ha descartado. También es importante mencionar que en la redacción de la Biblia no aparece ni un solo concepto de lo que la ciencia afirma que sucedió, dejando una muy alta probabilidad de que dicha idea creadora sobre el universo solo fuese una consecuencia accidental. Se supone que en Job 38-33, Dios le cuenta a Job que el cielo está gobernado por leyes. El versículo dice, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Como leemos, ahí no dice nada. Ahora imaginemos que Dios no le hubiese contado a Job sobre las leyes físicas, como por ejemplo, los incas, los mayas y cualquier pueblo nativo americano. ¿Acaso ellos pensaban que todo lo que ocurría en el cielo ocurría por el azar? La respuesta es que no. La mente humana tiene un algo que en psicología se llama superstición, un algo que lleva a que nuestras mentes encuentren patrones, incluso cuando no los hay. Aquí hay un versículo de la Biblia que no quiero dejar pasar. Jeremías capítulo 33 versículo 25 y 26. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré a ellos compasión. Aquí dice que si Dios, el inspirador de la Biblia, no fuera quien creó las leyes de la física, que rigen los cielos y la tierra, ese mismo Dios incumpliría el pacto que hizo con David, Abraham y Jacob de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Dejo ese dato para su análisis. Continuando con la ciencia en la Biblia, allí aparece que los ríos no llenan el mar y eso ocurre porque los ríos vuelven a donde nacen para correr de nuevo. Me pregunto, ¿las personas de hace 3.000 años que ya cocinaban no se podían dar cuenta que el agua al calentarla se convertía en vapor? ¿Que los ríos se crecen cada vez que llueve? ¿Que los ríos nacen siendo muy pequeños y que se dirigen hacia abajo? ¿Que si sigues la ribera eventualmente llegarás a un depósito de agua? ¿Qué mente divina haría falta para descubrir esta información por nosotros mismos? Otro hecho científico de la Biblia es la narración del Salmo 104, versículos 6 al 8, donde se afirma que las montañas salieron del agua, donde los creyentes afirman que Dios contó que las montañas se formaban incluso bajo el agua del mar y luego podían emerger para hacer suelo seco. Pero yo lo que pienso es que allí solo se está relatando cómo en el diluvio todas las montañas quedaron tapadas de agua y fue el agua la que descendió. Allí no se habla de placas tectónicas, fallas, volcanes, no veo por qué malinterpretarlo con un hecho científico. Buena parte de la información científica de la Biblia trata sobre la higiene, cuidados con los cadáveres, cuidado con los enfermos, deshacerse de forma adecuada de los desechos que salen por los traseros de los humanos, entre otras cosas. Hace menos de 400 años descubrimos a los microorganismos, muchos de ellos causantes de enfermedades. Pero ¿cómo supo el pueblo judío hace 3.000 años que debían evitar comer popó, tener contacto con ciertos muertos y aislar a los enfermos? Se me ocurre que pudieron hacerlo como todas las demás civilizaciones lo hicieron. Viendo. Vieron que alguien comió con la misma mano con la que se limpió el trasero, enfermó y murió. Vieron que una persona se acercó a otra enferma y ésta también terminó enfermando. Vieron que si un cadáver humano o de cualquier otro animal se dejaba por allí, enfermaba a los demás. Y ya. Incluso muchos animales tienen conductas higiénicas del mismo tipo. ¿Acaso Dios se acercó y se los contó a otras especies? De ser así, ¿por qué todos los animales no tienen las mismas conductas higiénicas? Ahora finjamos que algo de lo supuestamente científico plasmado en la Biblia es real. Una o varias mentes muy superiores plasmaron conocimiento con miles de años de adelanto en la Biblia. Pregunta. ¿Cuáles son los beneficios y qué humanos se beneficiaron por ese conocimiento? La respuesta es ninguno. Saber cómo se creó el universo no le trae bienestar a nadie. Saber cómo es la forma de la tierra no le trae bienestar a nadie. Saber dónde pasa la noche el sol no le da bienestar a nadie. Dios, sabiéndolo todo, sabía que hirviendo el agua de río por cinco minutos la hacía potable. ¿Cuántas personas se hubieran salvado en la historia de la humanidad si Dios hubiese dejado en su libro sagrado hervir el agua antes de consumirla para evitar la diarrea? Pero no lo hizo. Y eso es porque no lo sabe, o porque no es misericordioso, o porque no existe. La Biblia tiene tanto de ciencia como la astrología de psicología. León comenta. Dios, siento un nudo en la garganta al ver cómo no te quieren. No creen en ti, pero sé que tú los amas. León, imagino que tu vida ha de ser relativamente fácil. Lo deduzco por la necesidad que tienes de armar dramas donde realmente no los hay. Afirmas que te sientes mal por saber de la existencia de personas que no creemos en tu Dios, y que por ello no lo amamos. Yo no te conozco. No sé nada de ti. Podría deducir que eres cristiano, latino, varón, pero todo es susceptible de ser erróneo. La verdad, León, es que no tengo motivos para amarte, y por ello no lo hago. ¿Que eso de qué manera te afecta a ti? En nada. ¿Y si te amara algo cambiaría? La verdad es que no. ¿Que yo no te ame afecta a tu Dios? No veo cómo. El único afectado directamente con el hecho de amarte o no amarte soy yo. Podría causarme bienestar amarte, o podría causarme malestar saber que no es recíproco, pero como no te amo, me da igual. Ahora cambiemos la posición de los agentes de esta narración. Probablemente tú a mí no me amas. ¿Eso de qué manera me afecta a mí? La respuesta es que en absolutamente nada. ¿Que tú no me ames de qué manera afecta a Dios? No veo de qué manera podría afectarle. Si alguien se ve afectado por amarme o no amarme eres tú, pero como tengo la certeza de que no lo haces, pues ello te resbala. Retomemos la posición de los agentes como tú lo planteaste. ¿De qué manera me afecta a mí no querer a tu Dios? Respuesta, en absolutamente nada. ¿De qué manera se ve afectado Dios porque yo no lo ame? Podrías decir que Dios se siente agredido porque su supuesto amor por mí no es recíproco. Pero recordemos que tu Dios no puede sufrir daño. De sentir algún tipo de dolor, incomodidad, perjuicio, tu Dios ya no podría ser perfecto y tampoco podría contar con un plan perfecto partiendo del hecho de que todo lo sabe. Así que la única conclusión es que a tu Dios le resbala si yo lo amo o no lo amo. Tú afirmas sentir ese perjuicio porque yo no amo a tu Dios. Eso sería equiparable a que una persona a quien amas, puede ser tu hermana, un día descubres que su esposo ya no la ama, que se van a separar. Es entendible que sientas aflicción porque tienes la empatía de entender el sufrimiento que eso le puede causar a tu hermana. Pero para el caso de tu Dios, ¿a qué sufrimiento te podrías referir? Exacto Leon, a ninguno. Ahora, que si tú quieres sufrir por nada, pues eso ya es gusto tuyo. El comentario continúa. Sé que tú, el que hace los videos, lo conocerás. No me queda duda. Él te tocará. Por lo pronto, me duele el tiempo que no estés con él. Leon, siento que me sigues dando la razón. Si tan seguro o segura estás de que él me tocará, ¿por qué sufres? Yo no puedo sentirme mal por no tener algo que no conozco. Que tú te sientas mal no hace que yo lo conozca más pronto. En cambio, si deberías sentirte mal por los millones de niños que no cuentan con comida suficiente en el mundo. Niños que tu Dios podría ayudar, ya que todo lo puede, pero no lo hace. Prueba de ello son los 2,8 millones de niños que fallecen al año por esta causa según la UNICEF. Dejo enlace al artículo en la descripción. Leon, no te preocupes por mí. Preocúpate por las decenas de millones de personas que mueren al año en todo el planeta luego de pasar por sufrimiento indeseable para nadie. Que tu Dios debería atender, pero que no lo hace. Pero venir a mi canal a dejarle mensajes a tu Dios como si él tuviera cuenta en YouTube, a quejarte del contenido de un video, no lo sé, Leon. Yo de ser tu Dios te dejaría de últimas cosas para entrar al cielo. El comentario continúa. Yo amo a papá Dios con todo mi ser. Leon, si consideras a Dios tu padre, ¿eso significa que Jesús el Cristo es tu hermano? ¿Que Satanás, Gabriel y todos los ángeles y demonios son tus hermanos? ¿Y cómo consideras a tus abuelos, a tus padres, a tus hijos, a los vecinos, a los inmigrantes, a los chinos? ¿Todos son más hermanos? ¿Yo soy tu hermano? Estas preguntas, siempre que se las hago a un creyente, se enredan en un sancocho de ideas sin sentido, por lo que me encantaría conocer la opinión de todos. Déjenmelas en los comentarios. El comentario continúa. Lo que sí sé de la manera que hablas, estás tan lejos de él, pero él vino por ti, para todos los que no creen, crean. Yo creo que Yeshua es el hijo de Dios y la verdad es que lo quiero siempre en mi corazón. Otra de las preguntas con las que se embolatan los creyentes es ¿a qué vino Jesús el Cristo? Unos responden que a pagar por el pecado original. ¿Que a quién se le tiene que pagar? Pues a su padre, que al tiempo es el mismo. Que al tiempo es quien pudo evitar que ocurriera. Otros creyentes afirman que Jesús el Cristo vino a pagar por todos los pecados de la humanidad. ¿Que a quién se los tiene que pagar? Pues a sí mismo. ¿Que según qué jurisprudencia se considera una conducta como pecado? Pues la jurisprudencia que él mismo definió. ¿Que cómo se definió la severidad de ese pago? Dios en su inmensa complejidad lo valoró, que a primera vista pareciera un precio altísimo. Pero la verdad es que es ridículamente pequeño. Por ejemplo, a Jesús se supone que le dieron 39 latigazos. La cantidad de gente que ha existido hasta la fecha es de alrededor de unos 100 mil millones de personas. La gran mayoría murieron antes de los 5 años. Supondría yo que sin conductas que se le pudieran catalogar como pecados. Pero supongamos que todos pecamos. Por lo menos una vez. Eso significaría que el pago por cada pecado que Jesús el Cristo se dio a sí mismo es de 39 100 mil millonesimas de latigazo. Algo así como que un zancudo se estrelle contra mi cara. Yo no le pedí a Jesús que pagara por mis pecados. Yo solito puedo. El sufrimiento acumulado de accidentes, enfermedades, lesiones, raspaduras, quemaduras, hasta quitándome los cueritos alrededor de las uñas, han pagado con creces todos los pecados de todas las personas que conozco, incluyéndome. Para mí, Jesús de haber existido cometió muchas torpezas. ¿Por qué pagar por los pecados de todos cuando es inmoral que un inocente sea castigado en vez de un culpable? ¿Por qué pagarse una deuda a sí mismo? ¿Por qué realizar un único pago cuando podía diferirlo a la cantidad de cuotas que quisiera? ¿Por qué valorar en sufrimiento cuando pudo valorar en placer, alegría o satisfacción? ¿Por qué perder la vida como parte de ese pago cuando pudo ser eterno profesando su palabra personalmente? Así mataba dos pájaros de un solo tiro, evangelización y pago por los pecados. En el canal ya contamos con varios videos hablando de lo absurdo que es la postura de un Dios sufriendo como pago por los pecados de los humanos. Dejamos enlaces en la descripción. Antes de continuar, una pregunta para los creyentes. ¿Por qué Jesús el Cristo vino a pagar por los pecados de los humanos, pero no vino a pagar por los pecados de los demonios y Satanás? Espero sus respuestas en los comentarios. Tengan la certeza de que las leeré todas. Por último, hay creyentes que afirman que Jesús el Cristo vino a vencer la muerte para darnos la vida eterna, vida que él mismo ya tenía y se la había dado a los ángeles como a los demonios. Se supone que ya había creado el infierno y el cielo. Pregunta, ¿cuándo Dios o Jesús el Cristo o quien haya sido realizó la superación de la muerte para que ellos pudieran vivir eternamente? ¿O por qué si creó a los ángeles y demonios con vida eterna no nos creó desde el principio con esa capacidad? Leon, si tu Dios hizo o dejó de hacer por mí, que quede claro que yo no se lo pedí. Si tu Jesús vino para que los que no creemos creyéramos en él, que sepas que pese a que se supone que lo sabe todo, el trabajo no se le está dando muy bien. Prueba de ello es que la gran mayoría de la población mundial no considera a Jesús su Dios, ni siquiera consideran histórico al Jesús de los cristianos. Empiezo a considerar que el cristianismo y el colesterol son igual de perjudiciales para el corazón. En ambos casos, consumirlo puede ser muy satisfactorio, pero si tienes mucho de ello en el corazón corres el riesgo de que te lo dañe. El colesterol te puede causar un paro cardíaco. El cristianismo puede hacer que pierdas la empatía por tus semejantes. En un próximo video pueda que exploremos un poco más esta analogía. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, Paypal y Cryptos. Dejamos enlaces en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.